Hola, soy Ismael Lozano, profesor asociado de la Universidad de Valencia y asesor de formación del profesorado en el ámbito artístico expresivo del CEFIRE. A continuación os presento el proyecto Diseño de sillas y sostenibilidad. La experiencia que voy a compartir a continuación es un proyecto globalizador e inclusivo que bajo las directrices del documento DUA Diseño Universal para el Aprendizaje he llevado a cabo con mis alumnos y alumnas de primero de bachillerato artístico, más concretamente en la asignatura de volumen. El objetivo principal de este proyecto integrador es un cambio de paradigma, puesto que mientras todo se transforma el mundo de la educación permanece anclado en un paradigma más cercano al siglo XX y a la producción industrial que a las dinámicas propias del siglo actual. Para colaborar en este cambio tan deseado hace falta poner en práctica metodologías activas y colaborativas que permitan a todas las personas desarrollar conocimientos, habilidades y motivaciones que potencien la interacción promotora, la ayuda y apoyo mutuo, la responsabilidad individual y grupal, el desarrollo de competencias de trabajo en equipo, la valoración del grupo aprendiendo a evaluar la productividad así como también la gestión de las emociones dentro de un marco inclusivo y sostenible. De ahí la intervención artística Sillas de Autor y de Autora, que está basada en utilizar como metodología de trabajo el diseño sostenible y el arte plástico visual como elemento dinamizador y motivador a partir de un elemento en desuso como es una silla abandonada, promoviendo valores como la sostenibilidad, la participación, la capacidad crítica, el espíritu asociativo y el trabajo en equipo durante todo el proceso enseñanza-aprendizaje, motor de la construcción y diseño de sus propias identidades plasmadas y expresadas sobre la superficie del citado elemento tridimensional y contribuyendo así con la agenda 2030 de las Naciones Unidas, más concretamente con los 17 objetivos de desarrollo sostenible. Durante el desarrollo del proyecto comenzamos a habitar el aula y a cambiar las dinámicas de poder aboliendo las figuras del docente y el estudiante, trabajando lo que se conoce como educación a la inversa. A su vez pasamos del simulacro a la experiencia, de lo descriptivo a lo narrativo, de lo predecible a lo inesperado, de lo ajeno a lo personal, del texto al audiovisual, de los recursos visuales de tiempos pasados a los recursos visuales actuales, de memorizar, hacer y de la isla al nodo, así como de lo contemplativo a lo vivencial, escuchando a todo el alumnado cómo expresa sus inquietudes, sus miedos, curiosidades, al fin y al cabo identificándose como seres sensibles con una gran carga emocional y creativa. A lo largo del proyecto, tanto el profesor, como profesora, como el alumnado en sí, dejan de estar pendientes o preocupados por la evaluación y pasan a investigar, a explorar y a descubrir, contribuyendo así a su desarrollo competencial. Es fundamental a partir de estos indicadores que se creen aulas más democráticas, donde predomine el aprendizaje horizontal, el apoyo entre pares y la incorporación del inconsciente en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje. De este modo, se propician espacios que favorecen la convivencia, la diversidad, así como la retroalimentación. Durante todo el proceso, se forma una comunidad de aprendizaje donde el profesor o profesora se convierte en un coach o en un DJ, por su capacidad para reinventarse, motivarse a él y al alumnado. Y siempre, por supuesto, en espacios 100% inclusivos para el alumnado y para el profesorado. Muchas gracias por vuestra atención.